En DEPA de Solteros, la vida tiene un curso distinto. Famosos, deportistas, personalidades públicas vienen a nuestro living a confesarnos sus secretos. Alguien está llegando. Quédate con nosotros a descubrir quién es el personaje del día. Esto es DEPA de Solteros. Iniciamos. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión, Isaías Abelar. DEPA de Solteros DEPA de un chef. Básicamente tengo muy, 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 muy mal manejo de la cocina, pero para eso estás aquí. Vecinos, ¿cómo están? Buenas noches. Estás escuchando DEPA de Solteros. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Guadalajara. Gracias porque si vas en el tráfico o si estás en tu trabajo, seguramente estás dispuesto a pasar una hora muy rica. Y literalmente va a ser una hora muy rica, porque mi invitado esta noche es Ariel Hermosillo. Bienvenido, Ariel. Gracias. Qué rico huele. ¿Qué estás cocinando? Este, mira, apenas puse la mantequilla y ya estoy esperando tus instrucciones. ¿Por qué está echando humo esa olla? Vecinos, les ha pasado como hombres, que, bueno, sé que hombres y mujeres ya es como, ya no hay tabú con las mujeres que no saben cocinar. Pero les ha pasado que realmente no saben cocinar. Y cuando tú dices no sé cocinar, hay una mirada de juicio tremenda. Es un don cocinar, ¿no? Pues es un don que todos tenemos desde que nacemos. Nada más que nos hemos vuelto flojos a lo largo de la historia de la cocina. A partir de los años 60's, donde empieza todo este boom de la comida de microondas y que... Comida enlatada. Comida enlatada. Bueno, eso fue desde los 40's con la guerra. Entonces, pues, nos hemos vuelto flojones, ¿no? Pero la verdad es que es bien padre que cuando abres la primera hornilla de la estufa, te empieza a fluir la inspiración. Lo dices muy poético. A mí no me pasa. A mí ya, en cuanto ya se abre la primera hornilla, ya empiezan los nervios. ¿Desde cuándo surgió tu vocación a propósito de...? Vocación. Es vocación. Eso viene de... La vocación, yo creo que desde que empecé muy chiquito. Yo me acuerdo que hacía... Pobre de mis papás. No les quemé la casa porque... Dios es grande. Porque, este... Dios su Dios, mi Dios tu Dios. Como le llamen. Es muy grande, muy piadoso. Sí, este... Yo creo que desde chiquito me puse a hacer ahí de pollos rostizados en la... Pero yo tenía nueve años. Pollo rostizado. Sí. O sea, no se te ocurrió una cosa... Una quesadilla. Por ejemplo, que esto ya es un nivel... Ya cuando uno quiere ser audaz, una quesadilla. Y le pones jamón y es sincronizado. Tenía nueve años. Mi nivel de conciencia no era muy... Muy bien. Así como hay quien pinta paredes en la casa y los papás... ¡Ay, cómo pintaste la pared! Yo quemé la estufa en la casa. Ok. Y con el pollo rostizado se abre esta historia para ti. Yo creo que sí. La estufa era grande. Tenía dos hornos. Bueno, uno era el horno y el otro era el rostizador. Entonces, pues había un pollo en el refri. Comíamos seguido pollo rostizado en la casa. Y dije, ¿por qué no? Si yo veo que ahí da vueltas, pues vamos echándole. ¿Y no estaba tu mamá ni ningún adulto supervisando? O sea, simplemente te pusiste a preparar... Contestando puntualmente tu pregunta, no. Un saludo a mis padres, se me están escuchando. Bueno, se vale, se vale. Pero yo sea, más por la cabeza les cruzó que tú ibas a hacer ese tipo de travesura. Eran otros tiempos. ¿Y salió rico y se lo comieron? No. Bueno. Estaba crudo, se quemó por fuera. Tenía nueve años, dame chance, ¿no? Ya, te prometo que ahorita ya no se me quedó. No, no, no. Ya a estas alturas del programa, digo, a estas alturas del partido es imposible. Ariel, como todos ustedes saben, tiene un programa en nuestra estación de hermana Radio Mujer todos los días a la una de la tarde entre fogones. Sí, señor. Y hoy viene a enseñarnos que no solo de pizza vive el hombre, no solo de pizza vive soltero, porque es una solución muy padre. Digo, ya venden unas super padres en el super, que nada más les quitas la tapita, la metes al microondas. Si ya te gusta meterle un poquillo más de puerques, pues le pones más queso, ¿no? Para que amarre la proteína. Sí, sí, sí. Y eso es, pues, me atrevo a decir que la vida de los solteros también un tema recurrente es el atún. Nada más vas cambiando entre mayonesa y limón. Y otro, el top tres, la sopa instantánea, que no puedo mencionar el nombre. Tuvimos un programa hace como dos meses, un especial de cocina para Godínez, que tiene que ver mucho con la parte esta de los solteros. Pero, ¿cómo le podemos hacer para comer rico? Porque a todos, yo no conozco a una persona que diga, me gusta la comida mala. Es un placer compartido de todo el mundo. La verdad, mira, ya en un mundo digitalizado como en el que vivimos, ya de plano, si no, digo, está YouTube, hay aplicaciones, hay recetas súper sencillas. Agua se te va a quemar ahí el agua, bájale, bájale. Madre mía. Hay recetas súper. Mira, voy a bajar el agua primero. Bueno, vamos a tomar algo frío que no necesite preparación. Continúa. Podemos tapar eso, ok. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando. La verdad es que hay muchas aplicaciones y mucha información ya disponible para cocinar, súper práctico y muy rico. También estamos bombardeados de muchísima información, healthy, que me parece que raya en los excesos. No, podemos, partiendo unos huevitos, ¿no? Súper ricos. Ahorita te voy a decir cómo preparamos uno. Por ejemplo, hoy si me das oportunidad, te platico cómo hacer un desayuno, una comida, una cena súper rica, con lo que ya tienes en la despensa. Ok, práctico y fácil, sobre todo fácil. O sea, con pedazos de plástico y de... No, 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 pues, pero hay que pensar en el refrigerador de cualquier soltero. Porque, ¿sabes qué? El paso o el tema del soltero es que no sabemos cómo hacer el súper. Entonces, te vas a lo conocido. Realmente pasamos por los vegetales porque no sabes cómo diablos se cocinan. O si sí lo sabes cocinar, pones todos. Yo hacía eso, metía todos en una olla y a lo mejor unos quedaban más crudos que otros. Ese es nuestro principal error. Estoy siendo vocero de ustedes, vecinos, pero también ustedes tienen voz. Ahorita, si quieren reclamar o quieren contar sus experiencias, estamos en vivo. 33, 18, 80, 7, 6, 4, 1. Aquí está Ariel, también para que ustedes, pues, le hagan preguntas. Porque vamos a ir llevando esta charla de manera que tú nos digas primero cómo... ¿Qué tener en un refri una alacena que sea decente? Si uno quiere tener ese desayuno, esa comida y esa cena, ok. Pero qué mejor también, de repente, uno que quiera conquistar. Quiera hacer la cena romántica, deslumbrante y que digan, yo hice esa pasta. ¿Qué huele? ¿Qué tal? Y mañana tenemos un taller de pastas, eh. Un taller de... ¿Existe un taller de pastas? O sea, un taller... Dícese del acto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Sí, sí, existen, sí. Vamos a tener un taller de... Es más, adelante te platico. Este, ¿ya quieres que te cuente lo de la despensa? No, porque tenemos que ir a un corte comercial. Bueno, sí, empecemos nada más con la despensa. A ver, danos un top 5. ¿De qué tendríamos que tener? Lo mismo que tienes en la actualidad, nada más es como que entender los diferentes tipos de uso que le podemos dar. Por ejemplo, soltero que no tiene queso y tortillas en su refri, pues, el refri podrá estar vacío, pero queso y tortillas siempre hay. Siempre, sí. Las quesadiarias no fallan. Ok. Entonces, ahorita te voy a platicar cómo hacer quesadillas súper ricas, ¿no? Para variarle poquito. No dejarán de ser quesadillas, pero sí le vamos a cambiar un poquito la forma de hacerlo. Pero es que yo creo que ustedes también tienen un secreto, que son todos los condimentos que nosotros no dominamos, que son tantos como el mismísimo abecedario, me atrevo a decir que más, casi son como elementos de la tabla periódica, y es lo que hace la diferencia, a veces le ponen pimienta, pero la pimienta es la que le da el sabor. Existe la pimienta. No, pero aquí sí danos un tip de qué condimentos tener. Pues. Básicos, sencillos. Sal y pimienta, compadre. Nada más. Te lo juro, te lo juro, no nos compliquemos ni nos queramos hacer gourmet. Ahí está vecino, sal, pimienta, queso y tortillas. Para empezar. Para empezar. Bueno, quédense, estamos totalmente en vivo, hay que participar, 33 18 80 7 6 4 1. A ver, cuéntenos sus experiencias en la cocina y cuáles son sus trucos o sus disgustos. Les dejé escuchando, es la nueva canción de Taylor Swift, ¿qué les parece? Está de moda y como en dos o tres minutos se puso en los primeros lugares de las listas de popularidad, regresó con mucha fuerza. Francamente no es tanto de mi devoción, pero la canción tiene onda y algo espectacular que tiene esta canción es que no es reggaetón. Gracias Dios, existes, si alguna vez lo dudé. No, también traigo reggaetón para mi amiga Angelina Becerra que me solicitó hace ratito en Radio Mujer una canción de reggaetón, se la va a poner más adelante, como no, con mucho gusto. Ay, Angie. Ok, saludos, vecinos, gracias por participar, estamos en vivo y está Ariel Hermosillo en vivo, contestando nuestras preguntas, estamos sacando la frustración con él y dice, saludos, una pregunta al chef, yo escucho a ellos que dicen que llegan del mercado, que lavan las verduras y las guardan en el refrigerador, ¿cómo las lavan? Porque luego quedan con humedad y se pudren o se llenan de hongos, ¿cuál es la técnica? Y otra, ¿cómo hacer para que las verduras no suden en el refri y la sal de grano desinfecta las verduras? ¿O algo natural para desinfectar? Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por escribir. Claudia, no hagas trampa, fueron muchas preguntas en una, ¿eh? Pero muy, muy técnica, Claudia. Oye, para mí que es chévere y me quiere poner la palabra. Es un examen, este es un examen práctico. No, mira, cuando hablas de verduras me parece que es muy genérico y hay que separar la parte de las hojas, ¿no? Toda esta parte de las lechugas, espinacas, etcétera. O sea, ciertamente el peor error que hacemos es vamos al súper, metemos, en el súper nos la dan o las ponemos dentro de bolsitas esas transparentes de plástico y tal cual las metemos al refri. Error, eso es lo que las marchita. ¿La ciplo? Bueno, ups. No, 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 las bolsitas de rollo que están en el súper donde las cortan para meter tus vegetales. Entonces, perdón, es que estoy compartiendo en Instagram, ¿verdad? Que estoy aquí. Todo un millennial haciendo aquí sus historias de Instagram. Ahorita vamos a hacer. Sí, lo malo es que yo soy mononeural, ¿no? Como los millennials que sí son plurí. Bueno, en fin, entonces, por ejemplo, las hojas, para que no se te marchiten, es más, más bien para rescatar tus hojas una vez marchitas, porque eso va a ocurrir, es en un bowl, en un tazón, en un recipiente con agua fría, metes tus hojas a que se rehidraten y en menos de una hora ya las tienes nuevamente radiantes, ¿no? Absorben esa agua, se hidratan. Sí, se hidratan, es como, pues es... Pero ella pregunta que cómo hacer para que, cómo las lavan y las guardan para que no se echen a perder, o sea, cómo evitar el proceso. Pues es que no se echan a perder, o sea, para empezar, bueno, es muy diferente a un restaurante que en una casa. En un restaurante sí es probable que avances en los procesos, laves los vegetales y los guardas, pero porque los vas a utilizar ese mismo día o al día siguiente. Ok. No es de que los dejes almacenados mucho tiempo, no, cuando están almacenados, una, los vegetales son perecederos, no duran mucho tiempo almacenados. Entonces tampoco es así como que, 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 que le avances para, voy a lavarlo de un mes, ¿no? Ok. ¿No? Y, y este, y, y pues ya, yo lo que te recomiendo es, cuando lo vayas a usar, entonces sí, sácalo, lávalo, desinfectalo. ¿Y qué puedes utilizar para desinfectar de manera natural? Venden unas, eh, un desinfectante tal cual que es de toronja, extracto de toronja, ese es natural y sirve para desinfectar. Otra es con, con cloro, una gotita de cloro por, ay, si no me equivoco, son una gota de cloro por litro de agua, si no me equivoco. Eso también desinfecta, no hace daño. Y, este, y la sal, sí, sí pudiera servir, este, como un desinfectante, pero bueno, te va a hacer ahí una guasalina y te va a, 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 transmitir todo ese sabor salado a la comida, ¿no? Ok. Ella dice que para que no queden con humedad y se llenen de hongos, ¿hay alguna técnica cuando los pones de refri? Siempre tiene que estar, depender mucho del tipo de vegetal que estemos hablando, ¿no? El que ya se llenen de hongos, aguas, ya habla de que tiene mucho tiempo almacenado. Repito, los vegetales no son para, para tenerlos un mes o quince días en el refri, es para usarse porque lo vas a usar entre hoy, mañana y pasado mañana. No está dentro de ese rango, olvídalo, no los compres, cómpralos cuando los vayas a utilizar. Ok, muchas gracias, Claudia. Y tenemos otra pregunta, buenas noches, ¿me pueden proporcionar el número? Ay, eso es otro programa, ahorita investigamos. Ok. Suele pasar. Sí, haciendo quejas ahorita, bueno, es otro tema. No, relájense. Ya estamos aquí en una hora divertida, estamos cocinando con Ariel, y Ariel, a ver, quiero que... ¿Ya se te enfrió el sartén? Súbele poquito. Vamos por partes. Hablábamos antes del corte comercial, que tú nos recomendabas sal, pimienta, queso y tortillas, en el refri de cualquier soltero, pero vamos a ir por partes. Nada más, ¿qué tipo de queso en primer lugar? Porque hay muchos tipos de queso. Lo que pasa es que ya nos quedaban poquitos segundos, entonces, yo lo que te digo es que las quesadillas son básicas en el depa de cualquier soltero. ¿Estarán todos de acuerdo conmigo? Sí, gracias. Y de muchos casados también. Hola. Entonces, bueno, hasta para hacer una quesadilla podemos hacer cosas padres, ¿no? De pronto, si por ejemplo, si a esa quesadilla tú le agregas unos jitomatitos cherry que salteaste tres minutos en un sartén con poquito aceite de oliva, sal, pimienta, solamente, ¿no? Las metes dentro de tu quesadilla y ya te da otra experiencia. Vas a una pregunta muy tonta y lo siento. El jitomatito cherry, ¿aplastado en pedacitos o entero? Cortado en cuatro o en mitades. Ok. ¿Por qué? Que si fuera entero no pasa nada, que si fuera aplastado tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, no hay pregunta. Mera estética para que en cuadritos... No necesariamente, porque va a ir dentro de la quesadilla. Si fuera dentro o afuera de la quesadilla o del platillo, entonces sí, cuida mucho, que sean cuatro y acomódalos y todo. Y sobre todo si no es... Con una reducción y con un... El alzánico. Oye, suena muy rico. Esa es una opción con el jitomatito cherry. Otra opción para embellecer la quesadilla. Bueno, una que... Enchúlame la quesadilla. Sí, ya sé. Bueno, ¿qué podemos hacer? En vez de utilizar tortilla de harina, ¿por qué no te consigues un buen pan árabe? Que es un pan pita, que es más o menos lo mismo, nomás un poco más grueso, de origen turco. Lo venden en todos los supers, casi todas las tiendas. Y te haces una queca, una buena queca con tu pan árabe. Entonces te va a dar otras texturas, otros sabores. Y le puedes agregar un poquito, ahorita que de broma decía lo del vinagre balsámico, pues unas gotitas de vinagre balsámico con aceite de oliva y te va a dar otro sabor. Muy rico, muy rápido. Oye, que ahora quieres convertir tu quesadilla en sincronizada. Pues convierte tu quesadilla en sincronizada, padrísimo. Nada más, ¿qué más le podemos agregar a nuestra quesadilla? Bueno, pues a lo mejor unos trocitos de durazno, ¿no? Que va muy bien lo dulce o frutal con el queso. Yo estaba pensando en aguacate, una cosa más folclórica. Y ahí vienes tú con lo gourmet. ¿Por qué gourmet? Ahí vamos a hablar de lo gourmet porque quería ponerte un 4 con la palabra. Nada de eso. Y ahorita vemos por qué. Perdón, los duraznos dices que darían una textura rica. Pues más que textura daría un excelente sabor porque la comida se trata de que esté rica. Entonces, ¿qué pasa si a tu queca un día le pones duraznitos, otro día le pones jamón serrano, otro día le pones un trocito de piña, otro día le pones la carne que te quedó ayer del picadillo? Saludos a mi mamá que recicla toda la comida, lo hace muy bien. Es que es neta, o sea... Una quesadilla podemos hacer 17 versiones distintas del mismo producto utilizando un añadido diferente cada día, ¿no? Eso hablando de las quesadillas. Pero podemos hablar de los huevitos en la mañana, ¿no? Te haces un... Primero puedes poner esas... Decía un chef amigo mío, Tomás, que le mando un gran saludo, que es, mira, para empezar a cocinar, ¿no? ¿Quieres algunas clases de cocina en este momento rápidas en menos de 10 segundos? Para empezar a cocinar, enciende el fogón, pon un sartén. Ya que esté bien caliente, agregas aceite de oliva y ajo. A eso, ponle lo que quieras. ¡Guau! Creo que no tengo aceite de oliva. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con cualquier aceite vegetal, ¿no? Pero bueno, sí, es de verdad. Entonces, a ese aceite de oliva ya caliente con el ajo acitronado, le agregas cebollita, le agregas jitomates, ¿no? Ya no el cherry, dejámoslo de al lado. Jitomate normal que cortaste como se te dio tu regalada. Gana, no nos pongamos ahorita estéticos, ¿no? Porque se nos hace tarde para ir a trabajar. Entonces, eso tiene que ser en fa, ¿no? Salteas un poco el jitomate, le pones un poquito de pimienta. Ah, mira, resulta que encontraste en la alacena finas hierbas que ni sabías que tenías, o más bien ni para qué eran, ahí aprovecha, le pones una pizquita de finas hierbas. Pizquita, vecinos, porque ahí es donde a mí se me van las medidas. Sí, de pronto la pizca para ti y para mí pueden ser, este, dependiendo del tamaño de la mano, ¿no? Sí, dependiendo, es un concepto muy abstracto de la cocina, pero creo que ahí radica mucho el famoso sazón que decía la abuelita. Se nos van a quemar los huevitos. Entonces, bueno, todavía no, porque todavía no los echamos. Entonces, en un tazón, aparte, bates, 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 bates muy bien los huevos. Toc, tac, 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 perdón, nuestra licuadora, perdón, nuestra batidora, este, estaba fallando un poco aquí en la cabina. Entonces, ya que están perfectamente batidos, ¿no? Ya los integras al sartén. Ya que estén ligeramente cuajados. Oye, ¿cómo sé cuándo están ligeramente cuajados? Cuando las orillas empiezan a despegarse, lo revuelves, ¿no? Mezclas todo aquello. Ya tienes unas tortillitas calientes, o pan de caja que sacaste del horno eléctrico dos minutos. Y en cinco minutos está ese desayuno. Sí, unas rebanaditas de queso panela. Sí se puede, vecino, se puede darle una alegría. Es que qué rico es iniciar tu día con un desayuno que valga la pena, ¿no? Hay veces que tienes un mal día, está mal que lo diga, pero sí llegas y una rica cena también te levanta el corazón. Ya he escuchado muchos temas de psicología, también que hablan de eso, ahorita no estamos en ese tema, pero si es rico... Una pastita. Sí, es rico y si tienes un mal día, de repente ir a cenar, buscar un buen lugar, que en Guadalajara hay muchos lugares gourmet últimamente, ¿no? Los tacos. A ver, vamos a hablar del término gourmet. ¿Qué es el término gourmet? Pues el término más prostituido que hay en actualidad, junto con la palabra artesanal, con la palabra de autor, con la palabra orgánico, con la... Ah, basta, por favor, ¿no? Ya invéntense otras palabras rimbombantes para ponerle a sus restaurantes. Ok, voy a dejarlos con esa reflexión, vecino. No, ya me enojé. Estamos totalmente en vivo, pueden participar al 33 18 80 7 6 4 1. Vecinos, no solo de pizza vive el hombre. Hay que echarle más ganitas y aquí está Ariel y Mocillo esta noche para ayudarnos, inspirarnos y enseñarnos también sus tips. Claro que sí, también de quesadillas. Ahí está este reggaetón para Angelina Becerra con mucho cariño, conductora hermana de Radio Mujer, zona trendy todos los días 3 de la tarde. Hoy trató sobre el reggaetón y hablaba de si les gustaba o no les gustaba y le dije, te voy a dedicar un ratito en zona 3 para que le bailes cuando ya estés en tu casa. Le mandamos un saludo muy grande, Angie. ¿Sabes a también a quién? Le choca el reggaetón, ¿eh? Pero seguramente que se lo esté dedicando, se va a estar muriendo de risa. También permíteme dedicarsele a alguien que le encanta el reggaetón, Karen Escamilla, también nos está escuchando. Sí, querida Karen, que te encanta. Tiene un Maluma de fútbol de pantalla, Karen. Me encanta Maluma también. Laurita también, porque ya la estoy viendo como la vecina Laurita medio moverse. Bueno, vecinos, estamos totalmente en vivo, estamos hablando con Ariel Mosillo sobre cómo hacer esa transición de que ya no nada más vivir de pizza, ya no nada más vivir de sopa instantánea. Nos está dando algunos tips para meterle un poquito de creatividad y sabor, por supuesto, a la comida. Ya platicamos del desayuno. Y tenemos una participación. Dice, hola, buenas tardes, tengo, vengo diciendo solo apenas un mes y es verdad, las quesadillas no faltan, o los huevos revueltos o estrellados con jamón y chorizo. De haber sabido de su programa anteriormente, me habrían facilitado la existencia. Está muy padre, muchas gracias. Malo que a uno como hombre le enseñan a trabajar. Lo bueno es que me gusta la cocina y no me cuesta nada aprender platillos nuevos. Eso es todo, vecino. Porque también puedes conquistar el corazón de tu amada con un buen platillo, ¿no? Sí, hombre, y ahora, si de pronto no fluye la creatividad, yo te recomiendo que lo que hagas es abras una de esas botellas de vino que tienes ahí guardadas, que no sé para qué diantra las tienes guardadas. No, no, las botellas de vino, dicho sea de paso, no son para guardarse. Gracias. Sírvete una copa, da el primer trago, bueno, ¿qué? El segundo. Y vas a ver cómo en automático empieza a fluir la inspiración. Y si no fluye, pues está YouTube. ¿Tienes canal de YouTube donde des algunos tips o recetas? ¿O ya te estoy comprometiendo? No, para nada. Fíjate que no. Pero bueno, en las redes sociales sí, a cada rato estamos subiendo. Arroba Cocinero Ariel, en todas las redes sociales. Ahí estás subiendo tips, supongo, ¿no? Sí, tips, y ahí subimos videos. Ya el tema con el poder grabar videos en vivo, pues está de lujo. Ya no necesitas YouTube, ¿no? Tengo otra pregunta, dice, ¿las vinagretas se pueden dejar afuera del refri? Gracias. Sí, claro, mira, siempre, o sea, el refri es amigo de todos los alimentos, ¿eh? Entonces, no, no estamos peleados con que lo guardemos en el refri. Pero como la vinagreta lleva vinagre, el vinagre es un conservador por excelencia. Entonces, eso, bueno, nos va a ayudar a que dure tiempo prolongado, aunque no esté en refrigeración. Las salsas picantes tienen vinagre y por eso nos pueden durar mucho tiempo fuera de refrigeración. Sin embargo, yo sí te recomiendo, además de un tema de conservación, por un tema también de sabor, que los conserves en refrigeración. Oh, oh, muy bien. Ese tip es importante porque nunca falta una salsa, ¿pi? Ustedes saben, vecinos, no voy a decir la marca para que me metan un gol, pero ustedes saben cuál. Estamos ya hablando del desayuno, ahora una comida, una comida, supongamos que todos somos godines, que tenemos que irnos temprano. ¿Cómo podemos ir y humillar en el comedor del trabajo con un platillo bien elaborado? Que cuando tú metas en el refri de la oficina, se aromatice todo, pero que digan, hum, hierbas finas. Te puedo dar dos opciones, ¿no? Uno para los que están clavados en la onda healthy y otro para los que somos más terrenales, ¿no? Bueno, si lo tuyo es lo healthy y quieres y te encanta llegar y... No, yo una ensalada. Bueno, pues también podemos hacer una ensalada rica. La ensalada que tú quieras. Pues aquí el recipiente es lo que nos va a cambiar por completo, cómo se va a ver nuestra ensalada y el que sea o no la envidia de tus compañeros. No, pues de eso se trata. Yo lo sé, lo sé. O sea, la hora de la comida es el momento en el trabajo. Ahí se arreglan las cosas, ahí se... pues uno ve a su crush o uno fortalece las enemistades porque también se fortalecen y la comida es un elemento de vínculo con los demás. El frasco de mayonesa que estás a punto de tirar a la basura porque ya nomás te quedan dos... ¿Qué digo? Dos cucharadas. Ya nomás tienes embarrado en las paredes del frasco. Lava ese frasco. Hablo del frasco grande, obviamente. Lávalo, el de cristal, lávalo. Muy bien, perfectamente. Quítale la etiqueta, ¿no? Con un encendedor, pásalo por encima de la etiqueta. Se va a ablandar el pegamento. Lo vas a quitar fácilmente. Bienvenidos al espacio de cositas. Qué bueno que no dijo como Pedrito Sola la marca de la mayonesa. Si tienen el audio, pónganlo, estaría muy divertido. Ok, entonces ya tenemos nuestro frasco. Voy a decir el término que te choca. Nuestro frasco hipster. Nuestro frasco hipster. No, no me choca. A lo mejor porque tengo algo de hipster, ¿no? No, no. Yo creo que también yo un poco, pero... Es que la verdad ha habido esta onda últimamente también en Guadalajara de que muchos de los recipientes que antes eran recipientes ya es como la vajilla que te sirven. Llegas a comer de repente un plato de peltre. Gracias, en Catrina tenemos platos de peltre. Ajá, y tenemos... Te sirven un frasco y el frasco pues es donde va a haber la bebida. Entonces está raro, pero no hay que resistirnos al cambio. Es parte del concepto y de la experiencia, ¿no? En mis tiempos esto era basura. Bueno, mi abuelita si la hubiera diría eso, pero ya no lo vamos. No, pero tiene que ver también con un tema ecológico, con ciencia y por qué no, pues se ve padre, ¿no? O sea, es un tema de modas. Un tema de estética. Bueno, entonces tenemos nuestro frasco. Pero quiero... Ajá, pero quiero que nos imaginemos ahorita, pues aprovechando la magia de la radio. Entonces, en el frasco vas a poner al fondo una cama de lechuga sangría. Lechuga sangría es aquella que su hoja es verde oscuro y la parte de arriba es como rojiza. También se le llama la lechuga roja. Pidan el súper así, vecinos. No se compliquen. Quiero una lechuga sangría, señorita. En donde están las lechugas, ahí la van a encontrar. Bueno, luego vas a poner una cama de zanahoria rallada, ¿no? Entonces, en el frasco, ¿eh? Quiero que nos ubiquemos en el frasco, metes tú lechugas. Una cama de lechuga rallada. Puedes poner una cama de pepino, se me está ocurriendo. Puedes poner una cama de hojas de espinaca. Y luego otro color, otro color, betabel. ¿Qué te parece betabel rallado, betabel ligeramente cocinado, no? A ver, yo tengo que hacer un paréntesis. ¿Qué es ligeramente cocinado? ¿Cómo se logra eso? Pues en una olla con agua, ¿no? Pelas el betabel, lo cortas en cuatro, en cinco, en mil, lo que tú quieras. Lo metes a... A que una vez que hierva, espérate unos diez minutos y ya estará lo suficientemente blandito como para que además agarre mucho sabor. Ok. Y eso le va a dar un color muy padre a tu gato. Sí, padrísimo. Entonces, pones una cama de rebanadas de betabel, ¿no? Y puedes poner unas hojas de arugula. O sea, siempre tenemos que intercambiar. Jitomate cherry aprovechando que lo compramos para el desayuno del huevo. Hasta arriba. El jitomate cherry lo ponemos hasta arriba. Muy bien. Entonces, tenemos que siempre poner una cama de hoja verde y otra cama de algo de color. De color. Hoja verde, algo de color. Hoja verde, algo de color. Y dentro de las hojas verdes tenemos diferentes tonalidades. Entonces, se va a ver muy padre. Podemos intercalar queso, panela. Y arriba de la ensalada vamos a ponerle, ¿qué te parece? Unas avellanas. Ok. Ok, pues unas nueces. Pongámosle unas nueces. Sí. Pongámosle una... Arándanos. Arándanos. Pero los arándanos los puedes ir intercalando también dentro de las camas para que cada... Yo dando idea ya, ¿no? Ya muy creativo. Porque tomé vino. Porque ya van tres copas. Ves como si la inspiración empieza a fluir. Entonces, y ya para coronar la ensalada, pues puedes poner unas tiritas, dicho coloquialmente, de pechuga de pollo asada. Ok. Y ya una vinagreta o una salsa de yogurt. O tu aderezo de confianza, ¿no? Ok. Lo que ya compraste, que ya tienes envasado. Se vale. Lo pones. Lo cierras. Y quiero, por favor, que hagan lo siguiente, ¿no? Sales de tu cubículo unos segundos. Así como que... Ay, ay, mi... 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 Mi topper. Mi lonchera. ¿Cómo se llama? Es tu lonchera. Es tu lonchera. Generalmente llevas una bolsa... Sí. La bolsa que te dieron en la tienda departamental. Ya sé. Para verte fresa, pero es el... Así de... Ay, acá estaba, perdón. La abres, así de que... Te asegúrate que el cierre se escuche... Así de despacito y no es reggaetón, ¿no? Este... Para que todo el mundo empiece... Ay. Y sacas tu frasco aquel con... Con tu ensalada. A media oficina en el cubículo, no en el comedor. Así como que... Ay, es que se me había caído la lonchera de este hombre. ¿Dónde van a comer, muchachos? Y no sé qué, chicos. Y vamos a... ¿Quién te preparó esa ensalada? No, pues en el depa de solteros. El otro día. Muy bien. Y es una entrada triunfal. Digna. Sí. Esa es para los gelti. Ahora para los terrenales. Bueno, para los terrenales vamos a prepararnos un sanguchito de jamón. No, no es cierto. No, mira. Hasta para los sándwiches hay que tener creatividad. Ve al súper y en el área de panadería. Sí, esa que es donde venden los panes. Ajá. Ahí es el departamento de panadería. Y vas a pedir chapatas. ¿Ok? No te cuestiones en este momento que es una chapata. Claro que todo el mundo sabe que es una chapata. No, estoy bromeando. Pides tus chapatas. Y lo que le quieras poner adentro. Vamos a hacer una torta. Déjame mofarme del término gourmet. ¿Sí? Entonces, llevas tu chapata. Nos vamos a quedar en la chapata vecinos porque tenemos que ir a un corte. Pero ustedes pueden participar previo a... ¿Qué le agregarían a lo gourmet? Estamos en vivo. A ver si no me la como. 33, 18, 80, 7, 6, 4, 1. Y los dejó también con su reggaetón, como no. Ya, ya ahora sí hay música sabrosa, vecinos. Último bloque de este programa que ha estado realmente sabroso. Tenemos un invitado del grupo, Ariel Hermosillo, que nos está dando tips. Todos los días lo pueden escuchar. Bueno, tips de cocina, obviamente. Lo pueden escuchar todos los días, entre fogones, a la una de la tarde, en Radio Mujer. ¿De qué trata tu programa, María? La propósito. Aprovecha el espacio. De mecánica automotriz. De damos principios básicos. Me encanta su sarcasmo porque obviamente es de cocina. Pero aquí explícales que no es nada más recetas. O sea, ¿qué van a encontrar ahí? Sí, es una propuesta que me parece que está gustando. Al menos eso nos dice la gente. Es un programa de contenido. Es un programa de revista, pero enfocado a la gastronomía. Entonces, está padre porque no solo son recetas. Porque ya estás de acuerdo que para recetas está YouTube, está en la tele. O sea, hay mil plataformas. Aplicaciones, padrísimas. Hay mil plataformas. Pero la parte que hemos olvidado es todo lo que tiene que ver con la parte cultural. La historia de los ingredientes. Eso que te estás comiendo, ¿de dónde viene? ¿Tú piensas que es mexicano? Pues no. Viene de origen indio, ¿no? O viene de origen árabe porque son los que conquistaron a los españoles. La parte que tiene que ver con reportajes. Tenemos invitados de primer nivel todos los días, donde nos hablan desde vino, café. Pues obviamente especialistas en los diferentes estilos de cocina, ¿no? Cocina japonesa, cocina tailandesa. Los lunes tenemos cocina del mundo. Entonces, cada lunes abordamos un país diferente. Tenemos a un invitado especialista en esa cocina. En fin, ¿no? Entonces, tenemos cocina de guerra, ¿no? Las consecuencias culinarias de la guerra. El cine y la cocina. Esto solo se lo puede ocurrir a Ariel. Pero está padre. Todos los días, una de la tarde. A Ariel y a Karen. Karen, que se van a llevar una cita con ella hoy. Sí, hoy. Es amante de reggaetón. A ella le encanta mucho ir a los perreos intensos. Sí, sí, sí. Y le mandamos un saludo. Sí, la verdad es que vamos a regalar una salida al bailongo con Karen. Sí, estaría padre. En fin. Pero mira, aquí nos quedamos con la chapata y aquí hay un vecino que escribe. Yo soy terrenal. A la chapata, además de una proteína que se vea bien, me gusta ponerle unas rebanadas de calabaza asada. Sabe riquísimo y se ve nice. Genial programa. Saludos, Sol Torres. Gracias, Sol. Muchas gracias por comunicarte. Y buen tip. Y aguas. Más de que se vea nice, que sí se ve nice. Eso es importante. Es que tienes que entender que uno lo va a comer en la comida godines. O sea, no, ni siquiera a lo mejor sabe rico, pero tú quieres llegar humillando. El platillo es una muestra de poder en el comedor y todo mundo lo sabe. Es como traer el último iPhone, ¿no? Me queda claro. O sea, es... Sí, sí, sí. O sea, es... Cuando vives con tu mamá se nota, porque también llegas con platillos muy elaborados al comedor y aunque los demás te ven, hay envidia en su corazón. Aunque sean de huevo duro, ¿no? Pero, este... Sí, mírenme. El tema de que se vea nice está padre, pero no confundamos una cosa. O más bien, no olvidemos o perdamos de vista una cosa. Antes de verse nice, tiene que estar rico. Claro. ¿Sabes por qué? Porque tú te lo vas a comer. ¿No? O sea, no va a ser para una exhibición, no va a ser para un concurso, no va a ser para... Tú te lo vas a comer. Entonces, y por añadidura, pues se va a ver lindo, ¿no? Se va a ver padre. Aparte de la calabaza, le puedes poner una buena rebanada de berenjena. Ok, ya estamos en el departamento de pan, nos llevamos nuestra chapata. ¿Qué más necesitamos? Ahí vas... Acaba de decir la berenjena. Sí, mira. Algunos vegetales que te gustan. Ok, no nos pongamos... No, eso está lindo. Sí, no nos pongamos fresones. Sí. Algunos vegetales que a ti te gusten. Los que sean. Ya llevas tus vegetales. Algunos quesos. Puedes llevar manchego, puedes llevar queso de cabra, puedes llevar panela, puedes llevar gouda, puedes llevar chihuahua, Monterrey Jack. El queso que tu queso brie, en una chapata con queso brie, por favor, háganlo. Tienen que hacerlo, ¿ok? Con manzana. Porque tienes la textura crujiente de la chapata, por favor, crujiente, no crocante. Ok, estamos en México. Crujiente y por otro lado adentro la suavidad del queso brie, ¿no? Y que perfectamente va con frutos, ¿no? En este caso a mí no me gusta la manzana, pero va de maravilla, ¿no? Puedes ponerle alguna brezaola, algún jamón serrano, alguna bola de cerveza, algún... Carnes frías de esta naturaleza, y entonces, puedes ponerle aguacate, hombre, no pasa nada. Bueno, cuando haya abundancia, ¿cómo no? Ahora que está el aguacate a 7,800 pesos, entonces... Y cebolla, ¿te gusta la cebolla? Usa cebolla morada. Le va a dar mucho color. Y se va a ver fancy, además, ¿no? Y va a saber muy rico. Y va a saber rico. Haz tu vinagreta. Sí, haz tu vinagreta, hombre. Agarra un frasco de mermelada, échalo a la licuadora, medio frasco en la licuadora de mermelada. Agregas un buen chorro de aceite de manzana, sal, pimienta, cebolla, ajo. Licúas. Está viendo mi cara porque yo soy el que no sé cocinar, y cuando él dice así, pones... Pero, ¿cuánto? Pongan, hombre, la cocina es experimental, ¿no? No, no has experimentado como yo. Perdón, si me hubieran dicho, este es el depa de doñas, entonces, sí, hubiéramos hablado de cucharitas y eso, ¿no? Porciones, o sea, un tante. No, no, la cocina es experimental, y digo, doñas, con muchísimo respeto, que, por ejemplo, mañana que voy a dar el taller de pastas, siempre les digo, no, no, dejen, avienten por allá las cucharitas, ¿no? Atrévanse a usar el tanteómetro, prueben. Que eso es un tema para conquistar. Bueno, ya sé, nada más vamos a cerrar con la vinagreta porque vamos al tema de la conquista y que son las pastas. Sí, sí, pues ya. La vinagreta y ya. Aceite de oliva y listo. Mermelada a cualquier sabor. Sí, mermelada a cualquier sabor, cebolla, ajo, sal, pimienta, aceite de oliva. Vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Si tienes algún curry, si no, no importa, ¿no? Licuas bien, 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 que se emulsione y listo, ya tienes para, para, ya tienes una vinagreta de, pues sí, es una vinagreta de zarzamora, porque la mermelada era de zarzamora, hombre, ¿no? Pero es una, es una reducción, ustedes mencionan así y se van a escuchar muy bien, vecinos. Que técnicamente es una reducción. Oh, muy bien. Ok, ya los viene el comedor, nos deben este triunfo. Ok, y finalmente, yo pienso que, que muchas veces el amor también entra por el estómago, por un buen platillo. Y una pasta puede ser una buena opción. Tú vas a tener un taller de pastas mañana. Para quienes como yo no sabemos en qué consiste un taller de pastas, ¿qué vamos a aprender y qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer pasta clásica italiana, pasta al huevo, partiendo de harina y huevo. Entonces vamos a crear nuestra propia pasta. Oh. Vamos a hacer la masa, vamos a amasar, vamos a estirar, vamos a cortar, vamos a hacer nuestros propios fettuccinis de colores. Los vamos a servir con tres tipos de salsa diferente, una salsa de queso, una salsa pesto, una salsa boloñesa. Ok. En la misma sesión mañana. En la misma sesión y la vamos a degustar con una buena copa de vino. No, 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 no. Y mañana es jueves, vecinos, ¿eh? Si quieren adelantar su viernes. Y va a ser a las 10 de la mañana, entonces no solamente vas a adelantar el viernes. Bueno, pero se van a recibir por la noche a su amado o amada con un platillo rico. Sí. Esa es una buena opción, las pastas. ¿Es el platillo romántico por excelencia o qué otra cosa sugerirías para los vecinos que no tengan este don de la cocina? Mira, la pasta siempre será algo que te saque de apuros. Siempre, 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 porque se cocina en menos de 10 minutos. Por favor, no me le pongan aceite al agua a la hora de cocinar. Eso va a hacer que se impermeabilice y no absorba la salsa, ¿ok? Entonces, haces tu pasta, sigue las instrucciones del paquete, pones la salsa que tú deces arriba, le espolvoreas algo de albahaca fresca recién picada, sirves y ya habrás quedado muy bien con una buena copa de vino. Y ahí está, vecinos. Ya tienen su desayuno, su comida y su cena. ¿Alguna recomendación general? Ya nos quedan dos minutitos, pero no te puedes ir a este programa de Depa de Solteros sin darles una recomendación general. ¿De tu sabiduría? No, no tanto de la sabiduría, sino, de verdad, desatrévanse. Creo que hay dos recomendaciones básicas que yo les haría. Una, no le tengan miedo a la sal, que parece que la sal es el ogro de los principiantes de cocina. No, este, no, porque me va a quedar salado. No, 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 si no le echas sal no va a saber a nada. La sal es el conductor de sabor por excelencia. Entonces, no le tengas miedo a la sal. Y la segunda, atrévanse a cocinar. Atrévanse a cocinar. Si no te sale la primera, te saldrá para la decimoquinta ocasión, pero te va a salir. Atrévanse a cocinar a partir de sobritas que tengas en el refri, a partir de lo que tengas en la cena, de eso que compras y compras y se va quedando, atrévanse a cocinar. Y te pueden seguir en las redes sociales también para llevarse sus tips. ¿Cómo te encuentran? Arroba Cocinero Ariel en todas las redes sociales. Así, me buscan y ahí me encuentran. Y para el taller de mañana, un WhatsApp, ¿me puedo? Sí, claro, por supuesto. 33-19-78-4843, 33-19-78-4843, vía WhatsApp, ahí les damos toda la información. Ya es mañana a las 10 de la mañana, son solo, creo que quedan dos lugares disponibles algo así, entonces todavía están a tiempo. Ya están vecinos. Ariel, te agradecemos, estuvo padrísima y muy rica esta charla. Esperamos que pronto estés de regreso en Depa de Solteros. Hombre, un placer, me la pasé increíble. Gracias, ya puedes apagar la olla. Ya, ya se me quemó el agua, pero ahorita vamos a limpiar todos los daños. Vecinos, gracias, tenemos una cita el siguiente miércoles y hasta pronto.